El Olimo, la Policía, no los parlantes de la Argentina A Bolonar, abuelos parlantes de los peores No te sigo desando, no te sigo desando de tu cartera No te sigo desando, no te sigo desando de tu cartera No te sigo desando, no te sigo desando de tu cartera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!